No estábamos preparados, llegaron tiempos difíciles, negocios pequeños. Ahora vivimos una realidad inimaginable, negocios familiares, negocios grandes, sin importar a quién, a todos los golpeó. Sin embargo, nuestra raza guerrera se levanta sin temor y sigue adelante. Regístrate y haz visible la nueva forma de vender turismo. Ingresa a www.CundinamarcaExpoTravel.com y apoya este evento sin precedentes en el departamento. www.CundinamarcaExpoTravel 2020 Un escenario, un departamento, mil oportunidades.